muy buenas a todos youtube aquí el hiperakun comentando y pues bueno chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión pues estoy mostrando una de las cosas que conseguimos en esta cacería la verdad es que fue bastante bastante rápida no había muchas cosas que me llamaron la atención sin embargo pudimos rescatar esto ok y pues vamos a pasar a ver esto es un poco evidentemente y ahora van a ver una pequeña atención verán lo que grabé en de tiangui si se ve un poquito diferente se escucha diferente también es que no fue con esta grabación ok fue con otro dispositivo así que bueno vamos aquí nada más a verlo así y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle y pues espero que disfruten eso esta no la pude grabar ok pero bueno ahí está y volvemos enseguida a 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 naranja y en color verde se lamento que lo estoy utilizando, después aquí tenemos este emoji, ok, de la carita, la verdad es que yo tenía bastantes ganas de conseguir uno de esos así que bueno, aquí lo tenemos, por fin excelente, aquí tenemos entonces este luchador me encantó, me costó 35 pesos, la verdad estuvo bastante, bastante bien, recuerden que nosotros ya empezamos a coleccionar algunos, entonces es bastante padre poderlos conseguir, pues a un precio todavía menor, ya que como sabrán y si no lo menciono en este video, pues me costaron 50 pesos y bueno en este caso 35, así que menuda ganga, después tenemos esta máscara, que la verdad me encantó es de un balón de americano y pues nos gusta mi padre y a mi, entonces la decidimos comprar, evidentemente hay que lavarlos, limpiarlos y pues ya estarán en la colección si quieren ver una colección de máscaras, pues no tengo muchas, pero si tengo bastantes buenas ok, incluyendo Batman y el hombre araña, ya las verán después en algún video y por último tenemos este promocional ok, de Cinepolis si, de Cinepolis de Jurassic World, así que bastante padre, aquí lo tenemos, es la cabeza del T-Rex, la verdad me encantó a mi los dinosaurios me gustan muchísimo y bueno, también esta nos costó creo que 10 pesitos esta nos costó 5, 35, 15 y las motitos, creo que nos salieron en 10 las dos así que bueno una cacería pequeña pero bastante acogedora muchísimas gracias por acompañarme en este video dale las gracias a todos los que se han suscrito de verdad mil millones de gracias a todos los que dejan su comentario dejan su like de verdad se agradece muchísimo si es la primera vez que es uno de mis videos te invito a que pases al canal y pues le eches un ojito y si te convence o ves algo que te agrade te invito a que formes parte de nuestra familia y bueno también decirte que no olvides dejar tu like ok también decirles que para su máxima comodidad al final de este video voy a dejar un enlace ok con la lista de reproducción de todas las cacerías que llevamos hasta el momento para su máxima comodidad y pues bueno dicho y hecho todo esto se despide de ustedes amigos de Fiel Raccoon deseándoles una buena tarde noche o día dependiendo de acuerdo estén viendo este video un saludo y recuerden sigan coleccionando no lo dejen adiós chau